Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias como siempre por su compañía. Vamos a repasar brevemente la actualidad en la que trabajamos a esta hora de la mañana. Recuerden, una de la tarde y nueve de la noche se lo vamos a ampliar todo. Empezamos con buenas noticias. No hace mucho que les comentábamos que ya se iban a iniciar unas ansiadas y esperadas obras, una vieja reivindicación de Andújar que tiene que ver con el conocido Camino de Baltodano. Pues por aquí empezamos porque ayer nos visitaba el subdelegado del Gobierno de España en Jaé, Manuel Fernández, que junto al alcalde de Andújar, Paco Carmona, presentaban estas obras de mejora y acondicionamiento del Camino de Baltodano que suponen una inversión de 348.400 euros en unas obras que se van a realizar en dos fases sucesivas y que van a permitir la remodelación integral de casi ocho kilómetros de carretera. Manuel Fernández. Pues que van a conseguir efectivamente una reivindicación muy justa, que la van a conseguir con la aportación de todo, el Gobierno de España en este caso un 80%, el Ayuntamiento un 20%, después de una negociación que fue dura pero que llegó a feliz término y por supuesto con unos términos también muy claros después en cuanto a la titularidad que se le va a quedar el Ayuntamiento, que yo creo que también es lo lógico, porque no hablamos solo de un camino agrícola sino que efectivamente hay mucha gente que tiene su vida por aquí, su vida diaria, su casa y que tiene que utilizar el camino continuamente. Unas obras que se sufragan en dos partes, el 80% corresponde al Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mientras que el 20% restante lo sufraga el Ayuntamiento de Andújar. El alcalde Paco Carmona destacaba la importancia de la colaboración entre administraciones. En una obra, en una carretera que llevan muchísimos años esperando los vecinos, que es una vía agrícola que había pero que se ha convertido en una vía de uso diario para vecinos que viven en los barrios, que viven en los cortejuelos, que viven en bostezas y por tanto era una necesidad importante. Y también se ve muy importante lo que es la colaboración de administraciones. En unos seis meses está previsto que finalicen estas obras. Más cosas de las que hablaremos hoy. La Junta de Andalucía saca pecho para destacar una nueva inversión para el Hospital Alto Guadalquivir. Se trata de algo más de 300.000 euros para la mejora del material de su centro de oftalmología. Unos nuevos equipos que van a permitir, según la Junta, hacer al año una media de 8.200 consultas de esta especialidad y además unas 760 intervenciones en el mismo tramo de tiempo. Bueno, el hospital va a poder contar con un equipo de diagnóstico con tecnología de tomografía de coherencia óptica, así se llama, y también un nuevo microscopio quirúrgico, además de haber podido renovar el antiguo retinógrafo por uno de última generación. Una noticia valorada muy positivamente por las autoridades sanitarias. En cualquier caso, no calma del todo las quejas ciudadanas ante las largas listas de espera que hay en oftalmología, tanto para revisiones como para operaciones de cataratas, por ejemplo. En el ámbito sanitario se pronunciaba Manuel Fernández también, a quien Andújar en calidad de dirigente socialista. Hablaba de que la Junta de Andalucía no podría haber hecho ninguna inversión de no ser de la mano de los fondos Next Generation. Si no hubiera estado el gobierno de España, si no hubiera existido los fondos Next Generation, ¿qué hubiera invertido la Junta de Andalucía en salud? Porque la cuenta ahora mismo es muy fácil, cero euros. Cero euros en relación a una sanidad en la que, como estamos viendo y como estamos viendo en los últimos días, va con una deriva clarísima. La sanidad es cada día peor para muchos, pero cada día mejor para algunos. Y cambiamos de asunto para hablarles de una nueva detención que se ha producido en nuestra ciudad. Esta vez se trata de un menor de 15 años que intentó un robo con violencia en el que golpeó con una barra de hierro a su víctima para quitarle sus pertenencias. Nos informa de este operativo la Policía Nacional. El menor formaba parte de un grupo, todos ellos menores de entre 12 y 15 años de edad, los cuales han estado relacionados en anteriores ocasiones en otros hechos delictivos que generaban gran alarma social en la localidad, debido a los evidentes signos de proyección delictiva que estos mostraban. Efectivamente, como han escuchado, no iba solo. Estaba acompañado de otros dos menores, 12 y 15 años, que estaban comenzando a mostrar, ha dicho a la Policía, evidentes signos de proyección delictiva, así lo denominan. Tanto es así, que mientras ocurrían los hechos, estos menores estaban presenciándolo todo sin hacer nada por impedir que el detenido golpease a la víctima cuando ésta se negó a darle sus pertenencias mientras le amenazaban con una navaja. En fin, así están las cosas y la ciudadanía echando de menos más presencia policial en las calles. Tenemos por delante un mes de mucha actividad, no le vamos a descubrir nada. Romera por encima de todo. Una actividad que también va a ser cultural con la presentación de diferentes publicaciones. Ayer se presentaba en Casa de Cultura de la Mano de la Cofradía Matriz el libro de Enrique Gómez, Ordenanzas de la Real, Venerable y Antigua Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andújar en el siglo XVIII. Un libro que ya se adelantaba su presentación aquí en Radio Andújar de la Mano de los compañeros de Doce Campanas de Plata. Enrique Gómez. El título del libro indica cómo se denominaba la cofradía de la Virgen de la Cabeza en aquel año que recibe la ordenanza. Las ordenanzas son de 1780 pero hasta 1782 no la recibe la cofradía y entonces ahí es donde empiezan a denominarse real porque lo de real cofradía viene porque recibe un estatuto del rey. A diferencia de los estatutos que tenía del siglo XVI que eran dados por el obispo. En este caso Alonso Suárez de la Fuente del Sauce en 1505. Luego se lo contamos. Antes de irnos con la apretada agenda que tenemos para este fin de semana vamos a hacer un pequeño recorrido por cómo están los embalses en nuestro entorno más cercano. A las 5 de la tarde de ayer el Rumblar se encontraba al 79,72% de su capacidad. Ahí es nada si tenemos en cuenta que hemos llegado a verlo al 10%. El Jándula 58,54%. El Encinarejo al 75,50%. El Guadalén al 84,60%. Y no sabemos todavía si nos quedan lluvias por ahí por llegar. Y vamos con esa agenda. Arranca esta tarde la celebración a lo largo del fin de semana del XXII Encuentro de Vehículos Históricos Ciudad de Andújar. Luego se lo vamos a contar con detenimiento. Tenemos concierto. Concierto de la mano del Conservatorio de Música con la actuación de Hay Ensemble. La peña flamenca Los Romeros acoge esta tarde el inicio del programa de actos de su 45 aniversario con actuación y también con un homenaje alguien muy importante para la peña como es el socio Miguel Girón Pontiveros. Se abre el capítulo de actos de prepórtico de la romería con la presentación de dos carteles. La peña Rincón del Arte, la obra de Juan Toledo, será esta tarde cuando se presente. También Aires de Romería nos presenta la suya obra de Bonoso La Torre. Además haga un huequito para ver la exposición de Pedro Luis Aldevuela que arrancaba ayer en Casa de Cultura. Para el sábado, además de continuar la actividad de los coches históricos, pues tenemos la cata solidaria que hacen los bomberos de Andújar con esa buena iniciativa de la que le hemos hablado esta semana para conseguir un camioncito de bomberos eléctrico infantil para donarlo al Hospital Alto Guadalquivir y que los niños y niñas allí hospitalizados puedan trasladarse entre salas justamente jugando un poquito con ese camión. Pueden rescatar toda la información en nuestras redes. Y para el domingo, atención, que empezamos con los primeros cohetes de abril. Primer domingo de proclamación de banderas será en Las Pedanías. No se olviden que tienen todo esto en nuestras redes y que además tienen una cita esta tarde a las 7 en Radio Andújar con Andújar al Natural. Gracias, buen fin de semana. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Traducido por Marie Arias.